El sábado a mediodía es el mejor momento del fin de semana. Llegamos a nuestro punto caramelo. Es la oportunidad de celebrar. Levantamos las copas y brindamos con Amalaya. Amalaya, vinos de altura del Valle de Cafayate. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Cito más, no manejes. Así es, como nosotras vamos pasando todos los momentos de la mañana y arrancamos bien temprano con el mate. Bien temprano, dijo. Y bachiller y Sophie Martínez dicen, ¿qué es bien temprano? ¿En serio? ¿En serio creen que las 10 de la mañana es bien temprano? A nosotras nos gusta, nos gusta el tranqui. El sábado a la mañana y por eso cuando ya es el mediodía habilita a que podamos abrir una Amalaya. Bodega Amalaya nos acompaña y agradecemos que estén también en este 2022 con estos vinos extraordinarios de gran altura. Vos podés descubrir la energía vibrante que proviene de la altura del sol de las montañas, del aire puro del Valle de Cafayate. Si te lo conseguís en su tienda online, podés entrar ahora a cabacolome.com. Elegís y te mandan a tu casa deliciosos vinos de Amalaya. Beber con moderación, previo a su venta a menores de 18 años. Acordate que si tomás, no tenés que manejar. Vamos a hablar con un o una oyente en el 4775-6688. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Sofía. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, por suerte. ¿Desde dónde nos escuchás o ves? En realidad estoy en el auto, yendo de Huilde hacia Vicente López a la casa de mi hermana. No estás manejando, ¿verdad? No, 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 me maneja mi marido. Muy bien, ese marido conductor. Y nosotras queremos brindar con vos. ¿Vos por qué querés brindar? Brindo precisamente porque a pesar de los altibajos en la relación de mi matrimonio, pudimos remontarla y estamos bastante bien, por suerte. Vamos. Sofía, ¿cuántos años? 32. ¿Cuántos años? Vos 32. ¿Y de pareja? 32. Mirá, 13 años de novio, 4 de casado. Ahí va. 17, la comezón, ¿no? Del 17. Muy bien. ¿La mitad de su vida estuviste en pareja con él? Sí. Dijo remontar. Es terrible, ¿no? No, no, suena muy terrible. Está diciendo remontarla, la vamos a... No, aparte nos agarró la pandemia. Imagínate los dos laburando de casa, una nena, un bebé, nos querés matar. Lo lindo es reality. Es que si pasaste esa, ya está. Exacto. No, como es la verdad. Bebé, pandemia, confinamiento, ya está. Lo más fácil es separarse, en realidad. Valientes somos quienes seguimos. Ay, qué lindo. Qué lindo. Yo qué lo que decís. Mami, que estoy soltera. Qué poeta. Me dan más ganas de seguir. Ah. Hermoso. Bien, Sofía, entonces te vas a llevar esta caja de exquisitos a Malaya para que brindes con tu marido y te deseamos que tengas un gran año, hacemos chinchín con vos, real, ¿no? Es ficticio, ¿eh? Sí, ahí está. Brindamos con vos, Sofía, gracias. Gracias, chicas. Beso enorme y gracias a Bodega Amalaya por regalarnos este brindis en la vuelta de Punto Caramelo. Salud. Acabamos de celebrar el mejor momento del fin de semana junto a Malaya. Bien arriba, a Punto Caramelo, levantamos las copas y brindamos con Amalaya. Todos los sábados al mediodía en Punto Caramelo. Amalaya, vinos de altura del Valle de Cafayate. Encontralos en www.cabacolome.com. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Cito más, no manejes. Urbana Play 104.3